Buenos días, queridos niños y niños del cuarto grado de primaria, sean ustedes bienvenidos a esta clase virtual, a la que le habla la profesora Gloria. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de física con el tema Las ramas de la física. Para empezar vamos a definir qué es la física. La física es una ciencia que explica los fenómenos de la naturaleza. La palabra física proviene de la palabra griega physis, que significa naturaleza. La física es una ciencia antigua que ha sido estudiada por la mente humana. La física tiene muchas ramas y entre ellas tenemos la mecánica, acústica, óptica, termodinámica, electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Vamos ahora a desarrollar cada una de las ramas. Entre ellas vamos a ver la rama de la mecánica. ¿De qué se va a encargar la rama de la mecánica? Se va a encargar de estudiar los movimientos. Por ejemplo, acá vemos un carro que está en movimiento. Entonces la rama de la mecánica se va a encargar de estudiar ese movimiento. La rama acústica. ¿De qué se va a encargar la rama acústica? La rama acústica se va a encargar de estudiar todo lo relacionado con el sonido. Todo lo relacionado con el sonido se encarga la rama acústica. La rama de la termodinámica. La rama de la termodinámica se va a encargar de estudiar todo lo relacionado con el calor. Todo lo relacionado con el calor se va a encargar entonces de estudiar la rama de la termodinámica. Rama de la electricidad. Se encarga de estudiar las cargas eléctricas. La rama de la óptica se va a encargar también de estudiar los fenómenos de la luz. Si acá vemos, hay un espectro que está traspasando una luz blanca. Entonces ese espectro lo va a estudiar la rama de la óptica. La rama del magnetismo se va a encargar de estudiar los imanes. Sabemos que los imanes se encargan de atraer a los metales. Esta rama, la rama del electromagnetismo, es una rama que estudia a la vez o tiene una relación entre la electricidad y el magnetismo. Tiene una fusión. Las dos ramas entonces se convierte en una sola rama, en la rama del electromagnetismo. Chicos, ahora ustedes tienen actividades de la página 128. El día de hoy espero que haya sido esta clase pequeña, pero muy significativa, porque estamos viendo qué es la física y sus ramas. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes en su aprendizaje.